Estamos de regreso con nuestro tercer segmento de exploración agropecuaria. De nuevo los saluda Lucía Schultz del Centro de Asuntos Rurales. Gracias por continuar con nosotros en camino a realizar sus sueños agropecuarios. Como prometido, en este segmento vamos a hablar acerca de lo que es esencial, que es tener un plan de negocios. El plan que vaya a desarrollar determinará si llegarán al éxito o no, así que es importante tomar varios factores para llegar ahí. Aquí aprenderán acerca de lo que los llevará al éxito, qué necesitan cambiar o qué es lo innecesario que necesitan eliminar. Aquí tenemos un ejemplo, el plan de negocio para cultivos. También hay uno para ganadería, es casi similar, pero vamos a hablar solamente de este ejemplo para que tengan una idea. Cada segmento va a tener información muy básica, como por ejemplo aquí, cómo se llama su granja, el lobo de su granja. Si ustedes tienen número de identificación del USDA, este número de identificación es para personas que tienen negocio, que han sacado un préstamo o están tratando de tener servicios del NRCS, ¿verdad? El nombre de usted, que es el dueño o socios, también la dirección, el número de teléfono, cosas muy simples, ¿verdad? Que a veces es muy necesario saber de antemano. El correo electrónico, si tiene sitio de web, por ejemplo, Facebook, ¿verdad? O otro medio social que tal vez usted tenga su propio sitio de web. Aquí también es lo mismo, ¿verdad? El nombre de la granja, ¿por qué? ¿Qué es la razón que quiere usted tener un negocio? ¿Qué problema tiene, existe en su comunidad que tal vez usted quisiera resolver con sus productos que vaya a vender? Son cosas que a veces que son los objetivos de su producción, ¿verdad? Revisamos a lo mismo, la objetividad de su producción tal vez es resolver un problema que existe, tal vez no hay ciertos vegetales que suelen ustedes tener, ¿verdad? Pero no hay disponibles en esa área. También el plan estratégico. Un plan estratégico es muy, muy importante porque les puede ayudar. Como por ejemplo, en la célula del nariz del producto o vender, es, preguntas que se pueden hacer, ¿es mi producto clasificado como orgánico? Usted lo va a tener ya hecho, ¿verdad? O tal vez el producto, lo que va a producir va a ser de manera ecológica o natural. O otra cosa, otra pregunta se puede hacer, ¿es una producción convencional, verdad? Como por ejemplo, tienen, este, insumos sintéticos. Entonces, si se va a clasificar como convencional o orgánico, es algo muy, muy importante saber. Como por ejemplo, también pueden, este, tener, este, el, el tipo de, el, la lista de lo que vaya usted a tener disponible en su banca, ¿verdad? Bueno, predicciones del proyecto, de, la predicción de su, de su producto, de su producto, este, cuánto vaya a cosechar, qué tanto le va a costar cada cultivo. Recuerden que la mano de obra también, la semilla, el insumo, todo eso va a tener que facturar en esa predicción. Otra cosa que también pueden hacerse, ¿quién, quién van a ser sus clientes? ¿Quiénes, cuáles son sus, sus estrategias para poder darles ese servicio a ese cliente? ¿Ya tienen lista de clientes? ¿Si ya la tienen perfecto? ¿Cómo ganaré? ¿Cómo, si no la tiene, cómo va a poder ganar usted esa confianza de sus consumidores? Entonces, algo que tienen que también ver, este, qué son estos factores, ¿verdad? Que los van a llegar o los van a llevar a la existencia. En su plan financiero, este, es muy, también muy importante porque aquí tienen que fijarse qué son ciertas cosas que van a tener que poner por escrito. Tienen deudas, que son las posibilidades del dinero que vaya a salir, en comparación de lo que va, el manejo de ganancias, lo que va a entrar. Entonces, recuerden que a veces, si no son muy, si, si conocen a alguien o alguien de su familia, son muy, este, son buenos para los números, ¿verdad? Para las matemáticas, entonces yo les recomendaría hacer un plan de negocio. Y pueden usar este ejemplo, ¿verdad? Si ustedes gustan, no más como un ejemplo para poder guiarse a esos pasos. Seguimos también, otra vez, la hoja de proyecciones y pérdidas y ganancias, que son las proyecciones a los costos fijos, que son los variables fijos. Entonces, puede ser, si usted va a comprar la cerca, ¿verdad? Y es un, es un, un precio fijo, eso no va a cambiar. Si es variable, tal vez la semilla o algo vaya a ser, va a cambiar. Son, son costos o cifras que vayan a cambiar, son variables. Los costos que ya son fijos, que no vayan a cambiar, son, estos son lo que es, lo que son fijos. Entonces, supongan todas esas, esas sumas ahí. Y claro que, si ustedes se fijan aquí los números, ¿verdad? Estas son fechas, digo, perdón, años, van a cambiar. Continuando con el flujo de efectivo, recuerden que a ustedes, siempre se les sugiere poner, tener dos cuentas bancarias, una personal y una para negocio. Nunca las mezclen, porque si hay un problema con el negocio, ¿verdad? Y tienen que sacar de lo personal, entonces, tal vez no, no, este, vayan a tener todo ese dinero que necesitan para solventar los gastos del, del negocio. Entonces, es muy importante tener dos diferentes cuentas bancarias. A continuación, vamos a hablar acerca del, del, del mercado técnica, ¿verdad? O lo que sí, lo que es este, el plan de comercialización. Recuerden que es muy, muy importante, este, analizar de nuevo, ¿verdad? Que son sus fortalezas, que son las debilidades de tener ese trabajo o de tener este negocio. Que van a ser las fortalezas de tener este negocio. Que son oportunidades que ustedes ya tienen y que pueden ampliar el negocio o pueden emprender el negocio. Y también las amenazas, ¿verdad? Que son sus, por ejemplo, ¿qué acciones, qué son, cuál es el plan o acción para crear oportunidades? Tal vez usted vaya a poner un sitio de web, eso va a ser la oportunidad para poder ampliar el negocio. Y qué, o otra pregunta puede ser, ¿cuál es el plan o acción para eliminar las debilidades de la granja? Tal vez alguna debilidad que está pasando, algo que no les está conveniendo en esa, en alguien. Tal vez hay un trabajador que tal vez no, no esté trabajando bien, tal vez tenga que, este, no seguir el empleo, ¿verdad? Con ellos o tener contrato con ellos. Entonces pueden eliminar esa debilidad si les está agraviando el negocio. Y aquí en las siguientes dos hojitas, este, es muy, son esas muy importantes también porque aquí les están dando el, como que las, las, el significado de cada análisis que deberían de hacer, ¿verdad? Entonces les recomiendo que lean estas dos páginas antes y que se guíen y guíen ese formulario a como, este, a, con el paso del tiempo, ¿verdad? Recuerden que, recuerden que sus planes van a cambiar con el paso del tiempo porque aprenderán que algunas cosas no funcionan para la operación, para su operación agropecuaria. Esto es sumamente normal. El intentar, el probar y buscar lo que sí funciona para su operación es particular en esa parte del proceso. En el siguiente segmento y el último segmento, aprenderemos acerca de algunos recursos que podrán ayudarles, cómo y dónde buscar terreno, recursos para aprender, emprender su negocio, guía de préstamos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y mucho más. Dejen sus comentarios, likes y compartan con nosotros, con otros individuos interesados en la agricultura o ganadería. Gracias, gracias de nuevo por su participación. Nos esperamos el próximo segmento. Gracias, gracias.